Estoy exigiendo 5 mil dólares por daños y perjuicios que este niñito le causó a mi hija, doctora. Mire, doctora, mire cómo me golpeó. Ok, sí. Doctora, todo se genera de la siguiente manera. Mira, resulta que en la escuela hicieron un simulacro del tema que estamos viviendo actualmente con todo lo de las elecciones y pues estaban todos los niños apoyando y creyendo que la ganadora iba a ser la candidata. Pues como todos sabemos, al final así nos resultó. Mi hija lo que hizo fue expresarse libremente sobre su opinión, sobre lo que estamos viendo y viviendo en los medios de comunicación y obviamente lo que nosotros los padres y adultos vivimos. Y resulta que este niñito, que realmente es un monstruo, lo que hizo fue, se sintió muy afectado y la agredió físicamente, doctora. No, no continúa. Yo quiero hacer énfasis en que somos una familia culta, educada, que he trabajado toda la vida cumpliendo con nuestros deberes acá y obligaciones como ciudadanos que somos. Es una niña que le va muy bien en el colegio, deportista, disciplinada y pues que, como le dije inicialmente, lo único que ella hizo, doctora, fue expresar su libre pensamiento. ¿De qué manera se expresaba? Y resulta que este niño entonces decide, porque sí, que la puede golpear. Me llamó, doctora, llorando. ¿Esto pasó en la escuela? No, doctora, todo se generó en la escuela por todos los comentarios, como le digo. Pero ¿dónde ocurrió el evento donde él la golpea? Cuando surgió, ella fue a un evento de baile, un campeonato de baile. ¿Usted le permite que ella me explique? ¿Perdón? ¿Le permite que ella me explique? Sí, nena, cuéntale, por favor. Bueno, es que en el colegio, como estaba diciendo mi mamá, que tuvimos una elección, todos votamos y la candidata ganó y él estaba feliz. Pero cuando llegó el tiempo de la elección de verdad y ganó el candidato, él se puso bravo y se volvió loco. Todos se molestaron, doctora, todos se molestaron. Pero tú me estabas hablando de las elecciones políticas presidenciales de Estados Unidos. Sí, sí, señora. Tú me estabas hablando de la elección entre Clinton, Hillary Clinton y Donald Trump. Sí, señora. En el colegio hicieron un simulacro de ese tema, doctora. Y en la escuela quien ganó fue la supuesta Hillary Clinton. Sí, sí, señora. Ok. Entonces, ¿qué comentario hiciste tú frente a él que le molestó tanto? Bueno, que el candidato iba a hacer lo que tenía que hacer y limpiar el país y hacer... Lo que todos sabemos, doctora, que es conveniente para el país en el que estamos, doctora. O sea, tú repetiste lo que tú oías en tu casa. Sí, lo que oías. Y ellos apoyan, tu familia apoya a Trump y tú repetiste que él era el mejor candidato, etcétera, etcétera. Y lo dijiste frente a él. Sí. ¿Y qué pasó? Se molestó y terminó pegándome. Me atacó. O sea, es que yo estoy contando bien. Pero fue solamente una vez que tú le dijiste este comentario. No, no, no. Ya habíamos hablado de esto ya en el colegio. Si, doctora, si viene de tiempo atrás, no. De hecho, yo con esa señora en algún momento conversé, pero es que no hay posibilidad. O sea, fíjense, si este niñito a esta edad actúa como actúa, ¿qué podemos esperar cuando sea adulto? A una niña, doctora. ¿Y qué podemos esperar de su hija que está fomentando el racismo y el otro? Un momentito, pero, espérate, pero, un momento. Espérate, ¿en qué momento salió el racismo aquí? ¿Quién hizo un comentario racista? Nada, es que eso es lo que no entiendo. ¿Por qué él me va a atacar así si yo no he dicho nada malo? Yo nomás estoy repitiendo lo que nuestro futuro presidente va a hacer. Diga la verdad. Y él se salió. ¿Y qué fue lo que va a hacer? ¿Y qué es lo que va a hacer? Él va a limpiar el país y va a sacar los que tienen que irse de acá, los que no deberían estar acá, que están abusando de todo, que están abusando de todo eso. Doctora, es la verdad. Eso fue lo que tú dijiste. Señora, no me diga lo que es la verdad, la mentira, porque usted no lo sabe. Muy bien. Sí, doctora, porque no hay razón para que la han revolteado. Doctora, buenas tardes. Primero que todo, yo estoy aquí para que usted escuche las razones del por qué no estamos dispuestos a pagar absolutamente ni un peso a estas personas que se dicen ser tan educadas, tan decentes. Sí, lo somos. Y lo que realmente están ocasionando es racismo, odio y mucho trauma en las personas. Sí, señora, pero la violencia no es respuesta para nada. Usted tiene toda la razón. Y estamos en un país de libre expresión. Usted tiene toda la razón y por eso estoy acá. Son niños. Me atreví a venir acá, porque primero que todo queremos pedir disculpas porque de verdad que en la casa nunca se ha visto violencia. Nosotros somos una familia que vinimos a este país buscando buenas y nuevas oportunidades, sobre todo para estas criaturas que son el futuro de todo este país y de todos los países. Ok. El estatus político de ustedes, ¿cuál es? Nosotros desafortunadamente no hemos podido todavía arreglar nuestros papeles en el país, pero mis hijos sí son ciudadanos americanos. O sea, el niño es ciudadano americano. Sí, señora. Los padres son los que están en un estado de limbo. Sí, pero eso no significa que nosotros vengamos a quitarle absolutamente nada a nadie. Eso no significa que nosotros estemos actuando de mala manera en este país. Estamos demasiado agradecidos con este país que nos ha dado una oportunidad. Precisamente, doctora. Y lo que más me duele a mí, yo sé, yo sé que con las agresiones y con la violencia no se llega a ningún lado, pero eso es lo que más me duele. A mi hijo no lo han tocado físicamente, pero lo han tocado de verdad en su parte emocional. Explíqueme. Esta criatura, este niño, ahí donde ve a esta niñita, esta niñita lo único que hacía era, el niño llegaba todos los días con estos letreros dentro del bolso, con cosas que decían indeseables, lárguense, todos los días me llegaba con algo así que le metían en el morral. Doctora, además de eso, esta criatura todos los días llega y le decían, abrace a su mamá, puede ser la última vez que la vea, abrace a su papá. ¿Y qué es lo que pasa? No es que estaban hablando de política, no es que estaban hablando del candidato o la candidata, estaba ella fomentando el odio dentro de las personas que no somos legales en este país. Eso era lo que estaba haciendo y eso lo conllevó a él que no estoy de acuerdo. Y eso, ante todo, pido disculpas, porque en la casa no se habla de violencia, no actuamos violentos y no se les enseña eso. Entonces, ¿qué es lo que me duele? Que esta criatura hoy en día vive traumatizado. Es más, doctora, hoy en día yo he pagado casi mil dólares en consultas con un psicólogo para que este niño... Doctora, no hay razón, no hay razón, doctora. ¿Qué pasó ese día? Cuéntame. Pues ella me dijo, me entregó este regalo diciéndome, mira, este es un regalito para pedirte perdón y quiero que tú lo veas porque no me parece. O sea, después de haberte dicho indeseable, vaya, te dijo que te daba este regalito para pedirte perdón. Pero esto es un ladrillo, hijo, por Dios. Doctora, un ladrillo, que imagínese usted. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué te dijo cuando te dio eso? Pues cuando me estaba dando eso, se estaba burlando en mi cara. Decirle, te estoy ayudando para que tú construyas tu muro en frente de tu casa para no verte tu fea cara otra vez. Era un chiste, no lo tenía que tomar cara de serio. Yo estaba hasta acá, perdón. Eso no da ningún chiste. Pero yo me boté. ¿Usted, señora, cómo va a decir que eso es una broma? ¿Cómo le puede hacer eso? Yo no soy así con las damas, pero yo estaba hasta acá. Todas las mañanas me levanto... ¡Cállese, por favor! Todas las mañanas me levanto preocupado que mis papás no estén ahí o mi abuela. Y luego, si mis papás y mi abuela no soy nada, si mis papás y mi abuela se van, yo aquí me quedo solo, yo aquí me quedo con nadie. Doctora, no va a pasar nada. O sea, imagínese, doctora. Usted misma lo dice. Son cosas de la... Vamos a ver las imágenes, señor director. Ok, perfecto. Pasemos al testigo de los demandados, por favor. ¿Qué terrible ambiente se ha creado, señores? De división, de descompasión. Terrible, doctora. Terrible. De deshumanidad. Es una cosa tan fea. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, doctora Polo. ¿Su nombre cuál es? Gracias. Mi nombre es Nora, doctora Polo. Nora, usted está aquí apoyando a los demandados. Sí, señora. ¿Cómo los conoces? Yo soy la abuela de Alejandrito. Ah, perfecto. Como usted se pudo dar cuenta, es un niño talentoso. Y últimamente ha estado enfermo de su salud, preocupado por malos sueños. Ya no quiere bailar como nos bailaba antes en la casa, que hace sus ensayos, todo. Me llama preocupado. Abuelita, por favor, ¿tú crees que ustedes se van a ir? ¿Yo con quién me voy a quedar? Todo el tiempo, doctora. Créame que estoy sufriendo mucho por esta situación. Sí, esto no es fácil. Mi nieto no, no se merece eso, doctora Polo. Es un talento como tantos niños que hay en este país sin papeles. Pero que algún día van a ser bien recibidos, doctora. Bueno, desgraciadamente, él tiene papeles. Sí, pero está para él. Sí, pero está para él. Pero yo comprendo su ansiedad, es un niño pequeño, depende de sus padres, de sus familiares. Y todo este ambiente lo que les crea es una ansiedad a los chicos que reaccionan de esta manera tan negativa. ¿Usted se llama cómo? Mi nombre es Indra. Buenas tardes, doctora Polo. Indra, y usted está aquí apoyando a la demandante. Sí, yo estoy apoyando a Sandra porque a pesar de que yo la conozco, yo también tengo una hija de la misma de Isabela. Y en la escuela de mi hija también se realizó esta actividad de un simulacro de elecciones presidenciales. Y no pasó esto, doctora. No hubo agresión. Vibre expresión, doctora. No pasó porque su hija no se metió con otro niño. Pero, señora, disculpe, los niños... Pero, Indra, a ver, hay comentarios y hay comentarios, pero hay comentarios que hieren porque son ofensivos y están atacando directamente una persona que se pueda ver afectada. O sea, ¿tu hija hace comentarios como los indeseables se tienen que largar? Mi hija tuvo la oportunidad de hasta dar un discurso. Y ella repitió lo mismo que decía el candidato. Decía, vamos a limpiar la casa, vamos a hacer América Grande otra vez. ¿Ok? Ningún niño se ofendió y si algún niño se ofendió, lo reaccionó de esta manera. Doctora, como le dije, no sé. Dime, Alejandro. Aquí te tengo una evidencia que la princesita esta de la señora me mandó por el teléfono. ¿Por el teléfono? Por el teléfono. Ah, qué bonito. Imagínese. Qué fina. Esa fue mi forma de defenderme después de que él me pegó. Después de que me atacó, esa fue mi forma. Ella está demandando por violencia y mire lo que está generando ella. Doctora, no. Mire lo que está generando. Vamos a invitar, por favor, al señor Héctor Schuert y al abogado Ángel Leal. Es cuestión de cuidar nuestro país. Es cuestión de cuidar a su hija y de saber qué está haciendo y qué no le hace. ¿Qué pasa a ella? Mirá a mí, ¿quién sabe para que usted no le pegue? Es cuestión de luchar por... Doctora. Ya. Hay maneras de luchar y hay maneras de luchar. Doctora, es que... Y se puede luchar sin ofender a nadie. Con respeto, señora. Con respeto. Hablemos de este tema, señor Schuert. Y del silencio y del revuelo que está causando aquí en este país. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Este es el resultado de una de las elecciones más contestadas en la historia de los Estados Unidos, donde los candidatos se dedicaron a hablar de temas personales en vez de hablar de los verdaderos temas que concierne a la población. Y uno de los candidatos a difamar a nuestra comunidad, que somos los hispanoamericanos que hemos dado tanto a este país. Más de 60 ganadores de la medalla de honor. Entre ellos algunos que no estaban legal en este país y sirvieron en las fuerzas armadas de este país. Lo interesante aquí es, y es muy importante que ambas madres sepan, es que en este país existen instituciones. La Corte Suprema, la Cámara de Representantes, el Senado y la Presidencia. Por tanto, no se lleven por todo lo que ha dicho la prensa. Las cosas no van a ser como... Usted lo sabe muy bien, doctora, que no van a ser como han dicho los candidatos. Tenga paciencia y siéntase orgulloso. Lo que sí estuvo muy malo es la agresión en contra de la señorita, porque las mujeres no se tocan ni con el pétalo de una rosa. Ahora bien, pero tampoco las mujeres que provocan de esta manera pueden esperar, que nadie las trata ni con cariño, ni con... Porque si a la provocación era severa, la provocación es severa. Yo también le pido disculpas por lo de la foto y eso, pero eso no lo oigo solamente doctor Leal, ¿y usted qué viene a añadir acá? Aquellos de nosotros que nos dedicamos al mundo de la inmigración, estamos viviendo esto todos los días. Este es el pan de cada día para nosotros. Y este miedo es basado en lo que se ha escuchado. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es explicar. Sigue siendo un país de leyes. O sea, todavía hay recursos. Y no sufrimos la retórica de la política. Así es. Y no suframos tanto, porque una cosa dice la boca y otra las acciones cuando uno tiene que actuar. Doctora, ¿cómo podemos aliviarle la ansiedad? Porque hay estudios de que los niños están sufriendo un estrés... Tremendo. Increíble con esto de la elección de Trump. ¿Cómo podemos aliviarle los sentimientos a los chicos? Una de las cosas que se recomienda es hablarles, aclararles, reasegurarles de que todo va a estar bien, de que todo se está gestionando, sobre todo en las familias que son obviamente que sienten ese temor por ser afectadas, el reasegurarles de que todo va a estar bien. No importa las cosas como sean, van a estar bien. Sus padres van a estar protegidos. Ellos van a estar bien, van a estar protegidos. Y yo también le aconsejo a los padres que limiten sus comentarios odiosos. Porque al final eso lo que fomenta es odio, división y problemas. Y también limitarles un poco el acceso a tantas noticias. Porque hay veces las noticias confunden a los niños. Perfecto. Decisión del caso. Ustedes no fueron al médico, tú no fuiste al médico ni nada, no hay gastos médicos. Sí, hubo gastos médicos, pero pues no fue tampoco fractura ni nada, no, doctora. ¿Cuánto te gastaste en el médico? Fueron 200 dólares, fue el deducible o algo así. No es representativo, doctora. Alejandro. Comprendo perfectamente lo que te pasó. Tú estás en una situación, tú eres una persona sensible, te llevó a un límite, pero yo creo que tú tienes que aprender a que nadie te puede sacar de tus casillas y llevarte al punto donde tú golpees a alguien a menos que sea en defensa propia. Y como tienes que aprender esta lección porque es dolorosa, pero tienes que aprenderla y tienes que pagar por ella para que no la repitas jamás. Le concedo la suma de 500 dólares a la demandante. Doctora, en la plata del psicólogo que le he, yo he invertido al niño también. El psicólogo, el psicólogo, es por el bien de él. Sí, claro. Pero el golpe lo recibió ella. 500 dólares para las demandantes, he dicho, caso cerrado. Ok, Rubén, estás demandando a Gaby, ¿quién es ella? Gaby era mi jefa anteriormente. ¿Tu jefa? Sí, correcto. Bueno, ahora dime por qué la demandas y qué pides para resolver tu caso. Pues Gaby, como le digo, era mi ex jefa. Trabajé en su gimnasio por tres meses, el contrato era por un año y por motivos racistas y políticos. Nunca dije nada de racismo. Un momento, Gaby, por favor. Ella decide soltarme sin razón. Me quitan mi visa de trabajar en América, me quitan mis ingresos. ¿Ahora cómo puedo vivir, doctora? Teníamos un contrato por un año, tres meses. Y solamente llevas tres meses. Tres meses pasaron. Ok, ok. O sea que ella es dueña de un gimnasio. Sí, correcto. Ok, ¿cómo se conocen ustedes? Porque, o sea, me doy cuenta que tú dices, no puedo trabajar sin una visa de trabajo. ¿De dónde eres tú? Inicialmente soy de Mexicali, que es en México. Pero tú hablas casi como americano. Sí. Tú hablas como una persona que se ha criado en este país. Correcto, sí. Creciendo en Mexicali, iba a la escuela en Caléxico, que es en la frontera de California. Ok. Ahí me pasaba mi vida con mis amigos, hablando en inglés, todo, todo. Se hablaban en inglés todo el tiempo. Sí, ahí fue mi vida también, Michi Micha. Ok. Y estando en el deporte de freerunning, parkour, me gustaba ir al parque con mis amigos y practicar las maromas después de la escuela y en veces en la escuela. Y un día una señora, que fue Gaby, me pregunta si tenía trabajo o si estaba buscando trabajo y le dije que no, pero que tampoco tenía, no tenía papeles. Y pues me dio la oportunidad para trabajar en su gimnasio como instructor. ¿Lo ayudé? Y también para videos para promover su gimnasio. Videos promocionales de su gimnasio. Correcto. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Te hizo un contrato por un año. Por un año firmé mi nombre y las clases se están llenando. Los padres están satisfechos. Los niños están aprendiendo mucho. Y como le digo, tres meses en el trabajo es cuando ella decide soltarme por sus ideas políticas y por, francamente, racismo. A ver, ¿qué fue lo que pasó específicamente? Un día decide ella tener una idea para incrementar las ventas en el gimnasio, para incrementar las clases. Y pues me dice que si quiere ir a la frontera a hacer un video. Y claro, es la parte del trabajo, igual hacer promociones. Llegamos al sitio. Me dice que tengo que escalar el muro, al tope del muro. El muro que tienen en la frontera para separar a México de Estados Unidos. Y no nomás eso. Pero aquí es donde yo puse la línea. Me dice, tienes que poner este letrero. Y honestamente, ni lo puedo leer. Mucho odio. Bueno, a ver, enséñamelo a mí. Tenías que cumplir lo que usted estaba diciendo. Hay límites, doctora. Y para que yo lea esto al tope del muro. Eso no, doctora. Hay límites. Inaceptable. Esto es inaceptable. Estoy de acuerdo contigo. Un muro más alto. Para que no pasen las ratas. Para que no pasen las ratas mexicanas. Y que sea de dos, tres, cuatro, cinco pisos más arriba, doctora. Porque estamos cansados de tanta gente. Así se meten los venezolanos, los cubanos. Toda esa pila de ratas se quiere meter aquí. En este momento, la única rata que yo veo aquí eres tú. Eres tú. Así que tú me haces el favor de expresarte apropiadamente en mi sala, donde yo soy inmigrante legal de hace muchos años. Yo también soy legal, doctora. En este país, reconozco que esto es un país de inmigrantes. Y si no fuera por la falta de acción de nuestros políticos, no estuviéramos viviendo estos momentos de incertidumbre y de duda. Así que no lo hagas. Ok. ¿Dónde te negaste a hacer esa parte del video? Cualquier persona con una mente negaría hacer ese video. Estoy de acuerdo. Y a causa de esto, ella te despide. Francamente, es por esas ideas políticas. Ok, dime esto. ¿Tú tienes algunos otros videos de tu trabajo? Sí, claro. He grabado toda mi vida. ¿Y se lo diste a producción? Sí, sí, sí. ¿Pudiéramos ver, señor director? Mi nombre es Rubén. Vengo aquí a mostrar que podemos saltar sobre cualquier obstáculo. Cuando yo hago este deporte, salto por coche, salto por casa, salto sobre muros. Y yo quiero decirles que no necesitamos estos muros, que tenemos que quitar, destruir estos muros. Por Dios. Por Dios. Aquí estoy sentado en este muro para mostrar que ninguna frontera nos puede parar, no nos puede dividir. Tenemos que destruir estos muros físicos igual que mentales. América es una sola. Por favor, doctora. América es una sola. Por favor, doctora. Por favor. Si quieres vivir y trabajar en este país, tienes que respetar las normas de este país. Ok. Entonces, tú lo que quieres es que ella te reintegre a tu trabajo, ¿no? Sí, correcto. Que me dé mi posición. De vuelta. O que solamente me dé mis ingresos que ella me debe por el contrato que firmamos por un año. ¿Y cuántos son esos ingresos? Serían 23.500 dólares. Muy bien. Perfectamente. Ok. Me encanta tu trabajo. Creo que es una manera bien positiva de hacer lucir, de ver que estas diferencias que estamos marcando, que este ambiente político que se ha creado en el país en los últimos dos años, son innecesarios. Así que me gusta, te admiro por tu trabajo. Responde a la demanda. Buenas tardes, doctora. Bueno, doctora, yo soy Gaby, la dueña del gimnasio, y en ningún momento, en ningún momento, doctora, yo lo despedí a él ni por racismo ni por ideas políticas. Le cuento, doctora. Esto es inaceptable, este booster. Esto que tú querías que él pusiera es inaceptable. Es racista. Doctora, doctora. Esto es racista. No, doctora. No te hagan la inocente conmigo, por favor. Escúcheme, escúcheme, por favor. Yo te escucho, pero no te hagan la tonta. Esto es racista. Dale. Ok, doctora. Yo hablo con él. Él me dice que la visa de estudiante se la tiene vencida. En vista de que la tiene vencida, yo le ofrezco mi ayuda, doctora. Yo le digo, yo te transmito. Tú le ofreces tu ayuda. Tú le ofreces una visa de trabajo porque él tiene una habilidad especial que te convenía para tu gimnasio. Dale. Ok, doctora. Yo ofrezco la visa, lo ayudo, pues. Cuando yo lo ayudo a él, yo veo la cantidad de clientes de mi gimnasio que empiezan con un pulmureo con una cosa, con una habladuría y eso, y me dicen, este, mira, el muchacho que tienes ahí en el gimnasio, ese muchacho está haciendo publicidad. Lo estoy viendo en Instagram, en las redes sociales, en Facebook, por donde quiera, que está haciendo publicidad, hablando mal del muro, hablando mal del país. Y yo le digo, no, no puede ser Rubén. Ahí vuelvo yo a meter las manos por Rubén. Le digo, para limpiar su imagen, le digo, Rubén, vamos al muro para limpiar tu imagen. ¿Pero limpiar la imagen? ¿Qué es eso? Lo que él estaba diciendo ahí, no hace falta construir muros, hace falta... ¿Qué tiene eso de sucio? Doctora, no es como usted piensa. Escúcheme. Doctora, ¿de qué manera le iba a limpiar? Yo digo, o sea, ya él estaba bajando. El nivel del gimnasio, los clientes se me estaban yendo. ¿Por qué? Por la mala imagen que estaba haciendo él. No es solamente eso, no es solamente eso. Yo tengo pruebas, doctora, si usted me quiere... Bueno, tráemela a ver cuál es la prueba que tú tienes. ¿Sabe a qué se dedicaba el muchacho? A entrenar a los muchachos, a los hijos de mis clientes, para que ellos saltaran el muro. ¿Qué le parece? Perfecto. ¿Verdad? Gracias, doctora. ¿Pero con qué finalidad, por Dios? Perfecto. Pero si eso es lo que hace, el parkour. Esa gente lo que brinca son muros, edificios altos. Doctora, pero usted, o sea, ¿cómo me va a decir usted que eso es perfecto? Perfecto, genial. O sea, él está irrespetando las normas y las leyes de este país. Si tú no le pediste que brincara el muro también para demostrar su habilidad de deportista. Muros normales, edificios, casas. Pero tú le pediste que fuera el muro de la frontera. Pero usted no sabe que él lo que hacía era saltar el muro de la frontera con la finalidad. Él, cuando estaba, quedó sin trabajo, que no tenía visa, él saltaba y brincaba. Estaba de un timbo al tambo, del timbo al tambo. Entonces, doctora, yo no quiero más a este señor en mi negocio. ¿Quién tiene, entonces esa fue la razón que lo echaste, por esto? Exacto. ¿Qué más tienes ahí? Aparte de eso, doctora, yo no quiero a este joven con esa pata mala. No quiero problemas más adelante. ¿Qué pata mala? ¿Qué dices tú? Que tiene un problema físico. Él me dijo una mentira. Ok. Él me dijo una mentira. ¿Quién tiene testigos aquí? Yo tengo testigos. Los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Patricia. Patricia. ¿Estás apoyando a Rubén? Por supuesto. A ver. Esta escoria de la vida, porque eso no es una persona, es una escoria. Respeta. Tú cállate, ¿ok? Discriminó, votó sin razón alguna a Rubén, ¿ok? ¿Cómo tú la conoces a ella? Yo era empleada de ella. ¿Era empleada? Después de que pasa este suceso, yo decido renunciar porque yo no voy a aguantar ningún acto de racismo en mi presencia. Sencillamente, no. ¿Ok? Inclusive, ella intentó sobornarme. Y tú aceptaste. Cállate la boca. Aceptaste. Para que lo convenciera, para que fuera al muro a hacer el ridículo. Simplemente no. Esta tipa se cree más bien. ¿Qué tipo? ¿Cómo era para sobornarlo? Me dijo, mira, ayúdame, ya que tú eres amiga de Rubén, ayúdame, habla con él, convéncelo, de que me haga la publicidad en el muro. Claro, ya yo, o sea, yo lo advertí a él porque yo sabía. ¿Qué fue sobre esto? Yo sabía las intenciones de la rata, porque la rata eres tú. Ustedes tenían que hacer lo que yo le dijera. ¿Había más intención? Había más intención, definitivamente. Yo le digo a él, oye, cuidado, porque las intenciones de estas señoras no son buenas. Efectivamente, fue así. ¿Ok? Entonces, esta señora es una racista, es injusto lo que ella hizo, ¿ok? Es muy injusto. Nunca te pagué a ti para... Se cree gringa. Siempre te pagué gringa. No, ¿qué? Se cree gringa. Soy latino. Se cree gringa porque tiene 10 añitos aquí y es más criolla que la arepa. Por favor, por favor, niño, ubícate, ubícate. Al próximo testigo. Al testigo de la demandada. Y a mí me encanta el trabajo que este chico está haciendo. Gracias, doctora. O sea, este chico es joven, es un milenio, tiene una actitud positiva, usa su habilidad y su talento para algo, para unirnos, no para separarnos. Hola, ¿tu nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Joana. Joana. ¿Y has venido a apoyar a la demandada? Sí. El problema es que yo tengo un hijo allí y ya tengo muchos años y yendo a ese gimnasio y de hace un tiempo para acá, este, hemos visto que llega gente extraña, gente como india, gente... ¿Qué significa india para ti? Llegan cheroquis, llegan mikosukis. Algo así, doctora. Llega gente con facciones extrañas, gente tatuada y todo el mundo llega a buscarlo a él. Ajá. O sea, yo no entiendo, este, yo me pongo a analizar y capaz que este señor está haciendo este negocio dentro del gimnasio. Yo también estoy confundida contigo porque como yo tengo mis varios tatuajes, no sé si tú me estás discriminando o haciéndome sentir mal a mí. Yo no sé si él es coyote, está haciendo negocios, enseñando... Yo creo que él es un empleado de ella y obviamente es un entrenador de ese gimnasio. Él está doctrinando a la gente y a los niños que están allí para que aprendan su deporte para después llevarlos a que salten el muro y así poco a poco va llegando... ¿Y tu hijo va a saltar el muro? No, no, no. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Venezuela, pero tengo 15 años. Entre tú y yo no va a ir a México, a menos que te voten de Estados Unidos, como te puede pasar. Y va y tienes que pirar para México. Así que mira, le conviene a tu hijo brincar el muro. Gracias por tu testimonio. Ok, dime una cosa, ¿tú estás lesionado, mi hijo? ¿Cuál? Sí, está lesionado, doctora. Estoy en perfectas condiciones. Sí, está lesionado, doctora. Sí, está claro que está lesionado. Por favor. ¿Cuál lesión? ¿Ah? ¿Más lesión, doctora? Si es curado, la... Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, amigo. Gracias. Doctora, si estuviera lasionado, ¿cómo explica eso? Por eso vienen los niños, aprender este deporte. Decisión del caso. No por empujar ideas políticas. Mira, no están discriminando contra los rusos, ni están discriminando contra la gente de Noruega, ni la familia de Melania, que se acaba de hacer ciudadana americana aquí. Tú no oyes críticas de ellos. Están oye críticas específicamente de los latinos. Y están hablando de que todos los latinos somos unos bandidos, violadores, criminales, vendedrogas. Y recrimino a todos los latinos que sin razón se unan a ese concepto. Y que realmente son innecesarios, ¿saben lo que tenemos que hacer como latinos, abogar y pedirle a nuestros legisladores y congresistas que creen una política de inmigración coherente, inclusiva de los que ya están aquí trabajando hace muchos años y que aclaren para saber cómo se entra legalmente a este país sin tanta discriminación? Que aquí hay bastante espacio, señores. Bastante espacio. Y bastante empleo que los mismos americanos no quieren tocar. Eso. Porque los americanos aquí no quieren hacer ni jardinería, ni cocina, ni nada de eso. Todos quieren ser, mira, ejecutivos. Y eso nos hace falta. Decisión del caso. Te voy a dar la opción. O lo reintegras a su trabajo para que termine el término de los meses que le queda bajo el contrato. O le pagan la suma de 23.500 dólares de un cantazo. ¿Qué prefieres? Bueno, doctora, yo lo reintegro, pero él tiene que cumplir con el contrato. Él tiene que subirse al muro. Pero sin el letrero cochino este. Él firmó el contrato, doctora. Sin este cochino letrero, sin este puerco letrero, sin que no va a ser ninguno, porque no te estoy dando el permiso de eso. Tú no vas a ofender a nadie. Él puede hacer la promoción, pero sin ninguna insulto a ningún grupo migratorio. ¡Ninguno! Si quiere vivir y trabajar en este país, tiene que respetar las normas y las leyes. No, pero las normas no son insultar a ningún grupo. Así que no va a ser. Págale 23.500 dólares en cinco días. ¡He dicho! ¡Casco cerrado! Vengo aquí a demandar a mi esposo para que le den una orden para el control de ira, porque es una persona agresiva y tiene problemas psicológicos de discriminación. Todo el tiempo piensa que la gente lo mira, lo ve y tiene algo que ver con su color de piel. Y en caso de que él quiera divorciarse, fuese así, quiero que él me dé la manutención del niño que tenemos, que él no lo quiere porque el niño es blanco. Miren, pero tú eres blanca. Precisamente, doctora. O sea, que te quiere a ti, pero no quiere a su hijo porque es blanco. Exactamente. El que quiere el perro, quiere las pulgas. Claro. Ok. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Tenemos cinco años casados. Cinco años de matrimonio. ¿Y qué tiempo tiene el bebé? El bebé seis meses. Seis meses. Bueno, explícame un poco este problema del control de ira que él tiene por discriminación. Bueno, doctora, todo empezó desde que nosotros nos hicimos novios. Mi familia nunca aceptó esta relación. De hecho, desde que fue nuestra boda, mi familia no fue. Y mi abuela, mi papá no me llevó. Yo no me ha importado que mi familia me dé la espalda. Yo dejé mi familia por él, por esta relación, por apostarle todo a él. Y que ahora me salga con esto, de que no quiere estar conmigo ni con el niño. También no ha sido solamente de aquí para allá el problema, sino también de allá para acá. Porque las mujeres de color me miran mal cuando ven que estamos juntos. Cuando vamos a algún café o algún restaurante, me dicen que si yo estoy bien, que si es el que me viene asaltando, secuestrando, haciendo algo. Y siempre lo he defendido. No me ha importado nada. Pero lo último que pasó fue, antes de yo tener el bebé, él fue a mi lugar de trabajo. Yo estaba adentro. Cuando salgo, veo un zaperoco montado. Cuando yo salgo, veo que partió vitrinas. Yo trabajo en una joyería. La gente de seguridad, al manager, lo golpeó. Y cuando yo salgo y veo todo eso, él también me golpea a mí. Él no controla su ira, él no controla... Pero espérate, él fue a visitarte a tu trabajo y no lo conocían a él como tu esposo. No, no lo conocían. Oh. Y entonces, ¿qué? ¿Lo atacaron? Él llegó a la policía y se lo llevaron. Y ya no pude yo hacer nada. Y bueno, después de todos esos incidentes, doctora, de todo lo que me ha tocado vivir con mi familia, con la sociedad, cuando pensamos tener un bebé, yo quería darle una sorpresa a él. Hablé con sus familiares, con su hermana, con su familia, y todo el mundo estuvo de acuerdo en que yo me hiciera una inseminación artificial. Pero... ¿Por qué? Como él tiene el trauma, y ha crecido con ese trauma, yo no quería que el niño saliera negro, no quería correr ese riesgo. ¿De que el niño saliera negro? Sí. Y no por mí, por él. Porque él ha vivido toda la vida con ese tema, con esa discriminación, y yo le he tratado de ayudar. Entonces, ¿tú sentiste que él iba a preferir tener un niño blanco para que no lo discriminaran? Yo creo que el niño va a crecer fuera de esos parámetros y esos paradigmas interraciales si el niño es blanco. Y el último acontecimiento fue hace un mes y medio, que llegó, molestó a la casa, porque como él veía al niño blanco, 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 le hizo un examen de ADN, y llegó como una bestia, me golpeó, me atacó, y me dijo que el ADN había salido negativo, cosa que yo ya lo sabía. Pero lo hice por amor a él y por amor a nuestra relación. Es un amor, eso no se llama amor, traiciona, es una traición. Yo soy una persona cristiana y nunca le he faltado, nunca te he faltado, nunca te he sido infiel. Doctora, déjame explicarle la historia de mí. Cuando vuelvo a su trabajo, tú sabes, está lloviendo ese día, el trabajo cierra a las 5 de la tarde, era a las 3 de la tarde, entro. Sí, estaba lloviendo, tenía un hoodie, entro a la tienda, el chamaco dice, estamos cerrados. Y le digo, ¿cómo? Sí, estamos cerrados, estamos abiertos. Ah, ustedes vienen aquí y no compran nada, ¿cómo así? ¿Qué tienen ustedes? No, que me vinieron a robar. Yo dije, excuse me. Me dijo, yo dije, yo vengo a comprar un ***. Me dijo, ***. ¿Te dijo? Ay, que yo me quille. Vale, doy una galleta al que trabaja ahí. Porque yo, oye, yo tengo orgullo, vamos a respetarnos. Al fin y al cabo me llevaron, me arrestaron. Ella me negó que no era mi mujer. ¿Cómo? Ella negó que era tu esposa. Pero, ¿cómo voy a decir que él es mi esposo si llegó, partió vitrinas, doctora? Pero si le dijeron, lo insultaron. Yo estoy... Tus compañeros lo insultaron. Pero, doctora, yo no sabía que a él lo habían ofendido. Yo salgo y veo todo ese... Doctora, lo que me duele más, mi mujer que duerme conmigo y todo mis sueños, y demás, sabes que yo estoy reglando para ser ciudadano. Ya yo tengo un récord, no puedo ser ciudadano. Cuando todo el tiempo pasó, está bien. Fui para el embarazo, estaba... Tú sabes, venía al niño, salió blanquito. Estaba medio duro, porque yo sé que ella está blanca. Tú sabes, el tiempo del racismo. No, está creciendo. Yo digo, espérate. Algo en duda, algo en duda. Déjame chequear. Pasó un DN. Va, no es miedo. Ay, ¿tú tienes el ADN? ¿Se puede, doctora? Sí, dámelo, acércate. ¿Qué hiciste cuando descubres esto? Yo estaba... Me golpeó. Doctora, yo estaba grave. Tú sabes, me emocioné, le di una galleta. Ese sí es tu problema, ¿sabes? Sí, es un problema, pero tú sabes... La agresión no tiene justificación. Cero probabilidad. Tú no eres el padre biológico de esta criatura. Que se llame igualito que tú. Yo sé que yo... No me digas. Padre no es el que engendra, doctora. No, 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 no. Vuelve allí. Gracias. A ver, dime algo. ¿Qué sientes tú por esta criatura, Gregorio? Sí, es una criatura bien bonita. Ajá. Sí, me gustaría que sea el amigo. Un chocalatito, caramelito, como yo y ella. Pero no se dio. ¿Tú qué quieres? Jamás te he faltado a ti. ¿Tú qué quieres con esta relación? Dímelo. ¿Yo te digo la verdad? Sí. Yo no puedo con esta relación. Esto es como un efecto. Yo quiero la felicidad. Tú me entiendes. Y tú me estás diciendo por el color mío. No se trata de otro. No se trata del color. Se trata de la discriminación. ¿Cuál es el hijo mío? No es color mío. No es mulata. Muy bien. ¿Eh? ¿Tú tienes testigo? Sí, tengo testigo. Pasemos al testigo del demandado, por favor. Yo estoy en desacuerdo con tus acciones. La verdad. La verdad. Estoy en desacuerdo. Ajá. Ahora yo qué voy a hacer con el bebé. Ah, bueno, no sé. Buenas tardes, doctora. ¿Tu problema? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Erika. Erika, ¿y tú quién eres? Yo soy la hermana de Gregorio. Y estás aquí para apoyarlo. Sí. Yo vengo aquí, doctora Polo, a apoyar a mi hermano, Gregorio, y a apoyar a mi cuñada. Porque yo he visto que esta relación ha sido muy linda cuando empezó. Al principio yo no me llevaba bien con ella. ¿Por qué? Por su color, doctora. ¿Y por qué? Doctora, porque ellos no han discriminado demasiado a nosotros desde el principio. Pero tú, cuando tú dices ellos, estás generalizando al mundo entero. O sea, es cosa que siempre pasa. Y los que han luchado por el apoyo a la igualdad, ¿esos no valen? Son cosas que pasan, doctora. Después entendí ese punto y nos empezamos a llevar bien. Empezamos a tratarnos. Y le he cogido mucho cariño a ella, la quiero mucho. Por eso quiero que esa relación funcione, que cojan terapia si tienen que cogerla, no importa. Y sí, yo sabía del implante. Ella me comentó algo, yo le dije que sí. ¿Pero por qué? ¿Tú no crees que tu hermano se iba a ofender? Pero tú no crees que tu hermano... Doctora, él sabe todo lo que hemos sufrido, él lo sabe. Él sabe todo lo que hemos sufrido desde niño. ¿Qué has sufrido tú? Sabe, doctora, hace poco, hace aproximadamente tres meses, mi esposo me regaló un carro. Y voy manejando y me paran. Cuando me piden los papeles del carro, todavía el carro era reciente, era nuevo, me dicen que muestro el papel del carro, le muestro los papeles del carro. Y me dicen que por qué el carro no está en nombre mío. Le digo, el carro es nuevo. Y vienen y me apresan. El policía me jaló del carro, me apretó duro, hasta me arañó y todo. Me dejaron detenida una hora ahí sentada, sin hacer nada. Averiguando de quién era el carro. Exactamente. ¿Qué carro era? ¿Un carro de lujo? Sí, un Porsche. O sea, que pensaron que una mujer de brazos negras es un Porsche, no podía ser. Exactamente. ¿Qué excusa tan absurda? Y después de eso, ni siquiera me piden disculpas ni nada. Me dicen, ya se puede retirar. Claro. Entonces, yo no quiero que mi sobrino pase por lo mismo. ¿Qué es un absurdo? Es tu hijo, es tu hijo, aunque no lleve tu sangre, es tu hijo. Pero tú eres racista, como te ha dicho también. Yo no soy racista. Si pueda cambiarme el color de todo, me lo cambiara. Mi hermana. Tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes toda la cosa. Eso no se llama orgullo, tú sabes. Yo entiendo tu orgullo y lo apoyo 100%. Lo que no puedo aceptar es la pérdida de control de tus acciones. Porque eso te va a dañar a tu orgullo. Eso que tú llevas, esa dignidad de ser tu raza, de ser quien eres, cuando tú golpeas a alguien, ahí pierdes el valor de esa dignidad. Eso es lo que tienes que evitar. ¿Tú cómo te llamas? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Amauriz. Y usted está aquí apoyando a la demandante. Exacto. ¿Y qué ha venido a decir? Sí, doctora. Como usted estaba diciendo, el problema fue que ese día él entra a la tienda, pero viene, estaba lloviendo, viene con una capucha pues acá arriba. Yo no lo discriminé por el color ni por nada, por el estilo. Sucede que él viene y me habla un poquito como recio. Yo le respondo a él. E incluso interactúa más con unos clientes que estaban ahí y comienzan a discutir. Y yo entonces salgo y defiendo el caso. Él viene y me pega. ¿Por qué tú querías cerrar la tienda a las tres y cerraba a las cinco? La semana pasada tuve dos asaltos, dos días consecutivos. Entonces, eran gente así mismo encapuchado, la misma capucha que él traía. ¿De la raza negra? Sí, sí, también. Entonces, cuando lo veo que él entra, los clientes que están ahí como que se asustaron. Se sintieron asustados. Incluso el lío empezó con ellos, con los clientes y él, que fueron los que empezaron a discutir. Entonces, ahí es cuando yo salgo, porque él está diciendo cosas bien feas, salgo y le digo, mira, bájate un poco. Él, cuando le estoy explicando, es lo que hace que me bofetea. Entonces, ahí no va. Mentira, doctora, me dijo. ¿Por qué él es así? 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 ¿Por qué él es violento? Mira cómo te pones una. Sí, porque es una ofenda. Pero lo ofendieron, lo ofendieron con su actitud y su palabra. Continúa. Ok, un momento. Si no, no, si ella se quiere cambiar de color. Imagínate tú. Dale. Pero él sabe por qué. Sucede que él, cuando entra, ahora él me dice que yo lo denuncié. Yo no lo denuncié, porque yo estaba en la pelea con él. Yo no tenía tiempo para agarrar un teléfono y llamar. Imagínate, si me pongo a agarrar un teléfono, ese tipo me mata, como estaba él ahí. Que hasta una cuchilla que tenía la quiso sacar. Entonces, la que llamó a la policía fue su misma esposa, porque yo tampoco sabía que ellos dos eran parejas. Yo quería evitar una desgracia, doctora. Ahora, entrando acá, es que me estoy dando cuenta que son parejas, que ese es el esposo de ellos. Marido y mujer. Exacto. Hace cinco años. Exacto. Entonces, ahora es que me estoy dando cuenta. E inclusive, el papá de ese niño soy yo, porque yo fui quien doné el semen. Fui yo quien doné el semen. Pero yo no te traje a ti para que dijéran esto así. Sí, porque ella me dijo a mí. Oye, oye, oye. ¿Qué está pasando aquí? Escúchame. Ella me dijo que tú estabas de acuerdo. Yo no te conocía. Yo no te conocía. Ella me dijo, yo le dije, quiero hablar con los dos. Ella me dice, no, él no puede hablar porque está en Europa. ¿Tú tienes el ADN que dice que tú eres el padre de ese niño? Sí, sí, sí. Está por acá. Déjame ver. Está por acá. Doctora, esto es demasiado fuerte. ¿Ustedes hicieron contratos? No, no, no. ¿Entonces eso legalmente? No, lo que pasó fue que ella, cuando estaba anunciando el contrato, yo le dije a ella, yo voy a firmar, pero cuando él está ahí, porque entonces yo quería que él se hiciera cargo de la criatura, porque yo no me puedo, entonces yo no firmé. Yo no le quise firmar porque él no estaba presente. Pero tú no firmetes el contrato de que estabas. ¡Cállate! ¡Para que maten con lo mismo! ¡Para que maten con lo mismo! ¡No se puede! ¡Ia sana dices, ¿por qué el negro se quilla? ¡No se puede! ¡Para que aguase! ¡No se puede, espína! Te horror, esto es lo que nos ha tocado vivir a mí todo el tiempo. Yo no. escucha tú estás viviendo con el enemigo yo no con las rosas con espinas dime algo el bebito vino por favor este me gustaría que el bebé pasará con la doctora que está la autora hernández me parece madeline hernández y la doctora lisset sierra que venga también por favor sigue con la discriminación mira yo soy mujer pero te voy a decir algo yo no apoyo a las mujeres que están en lo incorrecto escúchame yo apoyo la justicia el balance lo que está correcto la que tú quieres que tú quieres que tú quieres que te saliera como tú yo no hago magia papá yo no hago magia yo no el bebito no delante del niño no 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 ok ya 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 escúchame yo sé que es duro para ti y tienes toda la razón en considerar que es duro esto es una traición para ti y yo estoy de acuerdo 100% estoy de acuerdo y además te digo algo si hubiera sido tu muy marido estuviera orgullosa de tener un chocolatito así que tranquilo el bebito está muy bonito está lindo y si tú lo quieres si tú lo quieres es un niño los niños son lindos yo creo que tu problema es más fundamental y más grave que el niño yo creo que tú tienes una esposa que realmente tiene un problema de discriminación y de prejuicio grave grave ella está luchando una guerra interna verdad doctor claro que sí claro que sí porque ella puede ser que esté enamorada de su pareja pero no lo acepta no acepta no acepta qué se hace en estos casos yo creo que primero buscar ayuda porque pero como luce contigo aquí eso se llama refinar la familia cállate eso con el niño se parece ya él me encantan los hijos mira están lindos ya los ojos míos y doctora está acá ciega también está tan droga vamos a gustar moro de aquí corriendo tranquilo por favor dice toda la traición por favor vamos por favor no en robert llévate al niño por favor va y gregorio mira cómo se ríe y se ríe traicionera a mí no me gusta eso porque tú podías hablar conmigo ok un momento y no hablas conmigo ya 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 para que te negaras para que te pusiera como estás ahora ok no para qué para que había que hablar silencio dime gringa esto que estamos viendo es una cosa tan increíble no tiene que ser sarcástico porque estamos viendo una mujer que ama este hombre y llega al punto de decidir tener un hijo no de su raza que total ya no podía haberlo predicho obviamente porque el niño pudo haber salido blanco pudo haber salido mulatico sí pudo haber salido negrito pero al final era hijo de ellos totalmente y me preocupa mucho la postura de la señora porque esta es su pareja esta persona con quien ella va a compartir su vida y que lo traicione de esta manera hay como una doble traición primero a la raza obviamente es una persona racista que ella tiene que trabajar mucho en eso si ella quiere tener una vida con este señor y segunda doctora es muy importante ella necesita exponerse a otros ambientes salir de un ambiente a donde está promoviendo el racismo integrarse más con la cultura de su esposo para que ella entienda que hay otra vida a él le conveniente fuera conveniente esperar antes de aplicar para la ciudadanía en este momento en este especialmente el ambiente político que estamos viviendo que están siendo mucho más fuertes aguanta con tu ciudadanía pórtate bien y espera que pase un poco de tiempo antes de aplicar deja que pase por lo menos cinco años del cargo que te pusieron ahora segunda pregunta rápidamente este señor dona su semen inseminación artificial con ella pero no hay documentos ni contratos error y aquí se puede tomar una decisión distinta porque hay casos está saliendo muchos casos en la cual por ejemplo si hubiesen tenido relaciones y sale aunque no era un embarazo previsto pues él es responsable pero ella hizo esto sin hablar con su exacto consentimiento entonces se podría argumentar que él puede si se divorcia se puede liberar con la responsabilidad del niño que tú quieres cinco años con ella con la princesa como tú el primer día que tenemos tú sabes que yo te amo decisión del caso ya nunca vi un hombre con tanta ternura con una criaturita tan pequeña como la que tuviste tú terapia para ti y te voy a dar un segundo consejo trata de tener otro hijo con él ok esa es la decisión he dicho yo vengo demandando este individuo enrique quiero una orden de restricción en su contra así como 10 mil dólares por daños y perjuicios 10 mil dólares no le voy a pagar nada estás loco claro que me vas a pagar el año que me hiciste una orden de alejamiento 10 mil dólares por daños y perjuicios así es como tú lo conoces a él yo lo conozco a él porque él es esposo de una ex empleada mía ok y pues este él está seguro de que yo le he causado un daño muy grande así que pues él me ha estado hostigando en los últimos días ha llegado a hacer incluso pues daño a varias de mis propiedades aquí tengo pues la evidencia doctor a ver si puede observar las imágenes en la primera imagen aquí está en la barda de mi casa dice muerte a los racistas suba la señor director ok la primera dice muerte a los racistas así es se lo merece esta es tu casa claro es mi casa ok perfecto segunda imagen segunda imagen ese es mi portón y pues como puede observar dice muerte a los racistas maldita confederación y eso es ofensivo para mí porque yo pertenezco a la confederación yo soy partidario de su forma de pintar a ver cómo es lo que cómo piensa en la confederación cuéntame tú bueno todos conocen la bandera de la confederación lo que yo vengo bueno por lo que soy partidario de la bandera es porque esta es la bandera que yo valoro que respeto porque significa nacionalismo significa trabajar por la nación porque estados unidos estado trabajando décadas y décadas y décadas por intereses ajenos tal vez de cierta forma por ayudar a la persona que lo necesita por así decirlo de alguna forma y nunca ha puesto atención realmente en los que no la merecemos la ayuda que somos los ciudadanos americanos los que son los que somos los dueños de esta tierra por así decirlo perdón no se preocupe es también mi derecho bajo la primera enmienda de reírme de las cosas que me parecen no claro y es su opinión y yo la respeto así como exijo que se respete la mía no no yo la respeto lo único que para respetar hay que tener una base o sea el respeto no es algo que simplemente se da porque uno lo exige con palabras uno tiene que tener una base en que apoyarse lógica entonces lo que tú acabas de decir me parece tan tonto porque los dueños de esta tierra son los indígenas americanos los cheroquis los sud esos son los dueños a quien nosotros despojamos de su tierra y entonces ahora nos llenamos la boca para ver una cantidad de sandeces y entonces esa bandera tuya le falta un chorro de estrellas porque aquí hay 50 estados en este momento entonces le faltan el resto de los estados y qué pasa con ellos los pioneros los que fueron al oeste a conquistar los que forjaron más grandes entonces tú ignoras un chorro de hechos para basarte en tus creencias y eso a mí pues me da risa porque lo demandas por 10 mil dólares por los daños que te hizo verdad por los daños que me hizo sí lo que pasa es que este señor está seguro de que bueno debido a ciertos sucesos que han transcurrido o sea son ciertas fricciones que hemos tenido ya anteriormente lo que pasa es que mi hermana y su pareja hicieron una estupidez muy grande hace como tres meses y pues comitieron la estupidez muy grande de su vida lo que hicieron lo que pasa es que ellos tomaron mi troca que pues aquí puede ver en las imágenes y estaban dondeando las banderas de la confederación y se dirigieron al barrio donde vive este individuo y pues coincidió que estaba él en la fiesta en la que pues llegaron se aproximaron y empezaron a gritarles cosas racistas claro o sea es que es muy diferente respetar una bandera como como es esta una bandera tan hermosa que yo valoro llegar al fanatismo así porque es muy diferente lo que yo hago que es el nomás respetar y pues o sea ya ellos llegaban al fanatismo mi hermana pues cometió un error muy grave por lo cual fue juzgado y ya está en la que pues de hecho la mandaron presa siete años pero que fue lo que hicieron llegaron a la fiesta señor no hable para yo poder entender por favor por favor lo que pasa es que llegaron ellos a la fiesta en la que estaban ellos con música mexicana con ese tipo de cosas que pues normalmente acostumbran los mexicanitos no y cuál es tu descendencia yo soy ciudadano americano pero tu descendencia tal vez en alguna de mis generaciones anteriores tal vez eran mexicanos pero tus padres donde nacieron mis padres aquí en eeuu también son ciudadanos maravillosos abuelos donde nacieron ellos si nacieron en méxico de hecho pero bueno yo yo fui crecido ciudadano americano yo sé qué pasó entonces a ver lo que pasa es que llegaron estos a la fiesta y empezaron a gritarles cosas racistas por lo cual yo creo que se ofendieron tal vez de cierta forma y empezaron ellos a responder o sea no se quedaron tranquilos ellos agredieron a mi hermana y al grupo de personas que se dirigían este vehículo y les aventaron piedras a lo que pues mi hermana y su grupo pues reaccionaron de una forma no muy correcta tal vez por decirlo así que les dispararon con pistolas no no hubo disparos o sea sacaron armas tal vez para asustarlos quien sabe dios sabrá por qué habrán caído en eso pero fue lo que ellos hicieron y pues hubo un juicio muy grande yo salí librado porque a pesar de que era mi troca y mi automóvil pues yo no estaba en ese momento en el vehículo por así decirlo claro porque esto es como un hate crime es como un crimen de odio claro pero fueron juzgados y ellos ya son culpables pero es muy independiente de lo que pasa con él y conmigo porque él está seguro que después de eso por esa razón yo despido a su mujer y pues según él la mandé deportar pero yo no hice tal cosa ok dime algo por qué despides a la esposa de él yo despido a la esposa de él porque después me pongo a investigar a hacer papeleo y me doy cuenta de que la esposa me estaba trabajando con un número de seguro falso y pues desde entonces él me estaba persiguiendo y causándome todos estos daños que ya le comenté y pues yo quiero 10 mil dólares por daños y perjuicios y una orden de restricción para que ya me deje en paz ok perfecto eh usted le rompió el auto a este señor sí doctora sí doctora sí doctora tú es para mí yo estaba defendiendo mi familia defendiendo mis hijos nuestra gente que estamos ahí pasándolo bien y siempre le están atacando yo no le pienso pagar ningún centavo pero todo el año que le hiciste mis cosas no digas eso porque si yo te ordeno hacerlo tú lo vas a cumplir porque eres una persona de bien espero hay muchas cosas que no le está diciendo ok me ha causado mucho sufrimiento a mí gracias a él mi esposa quedó deportada pero mis hijos no tienen su mamá ellos están extrañando a sus mamás están sufriendo yo estoy sufriendo y le estoy contra recomendando por 25 mil dólares por todo el sufrimiento que ha causado a mí ok cuéntame lo que pasó en la fiesta que yo quiero saber pues ahí estábamos pasándolo bien una fiesta los niños en la brinca brinca carne asada estamos tomando estamos escuchando música bailando cantando pasándolo un día muy suave bien tranquilo bien bonito luego llega esta troca con la bandera su hermana y su redneck esbozo están manejando y hay como 5 o 7 personas en la cama de la troca diciéndoles de cosas ofensivas mojados regresa a México regresa a donde de donde vienes vete a construir la mura cosas así horribles pues claro que nosotros vamos a defender que tipo de hombre no va a defender su familia y sus hijos ¿verdad? so le ponemos a decir cosas inventar cosas le estamos defendiendo sacan armas sacan armas escucha doctora no nomás sacan armas les puntan a los otros hay niños ahí puntan a los niños y digo ora niño ora porque esta esta noche vamos a deportar a sus papás a un niño traumado por culpa de estos racistas bueno por eso es y tú eres documentado sí yo soy nacido en los Estados Unidos yo tengo raíces mexicanas ¿y por qué tu esposa no tenía documentos? pues ha estado deportado dos veces antes y no pude tomar los pasos para poder casarnos así se arreglan bien fácil pues lo hemos tratado ¿por qué tú dices que él fue el que causó que la deportaran a ella? se dio cuenta que no tenía papel ya la tenía empleado la hizo para vengarse no dice nada por vengarse yo no la deporté le cubrimos ¿dónde viven ustedes? ¿en qué estado? en Texas vivimos en Amario, Texas es una ciudad santabria santuario digo es una ciudad santuario sí y no llega la migra la única razón que va a llegar la migra es si alguien le reporta específicamente las llamas sí le hizo tuvo que haber sido ¿quién más pudo haber sido? claro porque es un racista nos caemos mal la música no le gustó no le gustó la comida no sé no, no, no están tomando acción cada uno ahora la gente están tomando y tristemente vuelvo a decir latino contra latino estamos tomando hay gente que está tomando acción para hacer la maldad gente que no tiene por qué meterse que no son no son migra no están en ICE y es detestable ¿usted tiene testigo? sí, tengo testigo vamos a pasar al testigo del demandado por favor a veces digo pero ¿por qué pasa esto? y es muy penoso es muy penoso muy triste su nombre por favor Sandra Sandra estás aquí apoyando a Enrique sí él es vecino mío yo tengo una hija que ella es ciudadana americana y se casó con un ilegal entonces cuando ellos fueron a la cita le tocó un oficial que es de esa confederación y racista ajá racista del plano racista y le negó sus papeles lo deportaron para México y estaba el chico ¿tenía riesgo criminal? ¿tenía algo? nada él ya tenía 15 años y su récord limpio pero tal vez era donde tenía que estar ¿pero entonces fue por gusto así? sí pero están apelando ustedes pues no se puede hacer nada porque ya el oficial ya lo deportó no más porque él quiso le castigó por 10 años entonces lo castigaron y lo sacaron ¿por cuántos años? por 10 años y no tiene que esperar 10 años antes de ingresar de nuevo tiene que esperar 10 años para poder perder la aplicación otra vez le arruinó el matrimonio a tu hija y ahora no respetan ni la institución del matrimonio claro y ahora mi hija está acá y él está allá mi hija y mamá te posa llorando y toda la sacada yo no tengo evidencia que tú lo hiciste pero la probabilidad que lo hiciste es alta porque ellos viven en una ciudad santuario que si tú realmente nadie llama específicamente allí no va a haber una búsqueda exacto o sea que res ipsa loquitur si algo indica que fue así y no hay otra explicación es un concepto legal es así si doctora pero es muy independientemente de que yo comparta los ideales con nuestro nuevo presidente que al fin llegó con los pantalones de que se cumplan las leyes como tiene que ser que ya llevaban mucho tiempo mucho mucho tiempo las leyes de la inmigración demandante pantalones bien puestos buenas tardes buenas tardes tu nombre Patricia Patricia estás aquí apoyando al demandante yo soy Patricia soy empleada de Javier solamente quiero decir que yo fui la quien ayudó a conseguir al trabajo a la esposa de Enrique y también quiero decir que nunca como mexicana nunca he tenido problemas con Javier y también hay muchos mexicanos que trabajamos con Javier pero nunca han tenido problemas y también nunca he sabido de ninguna deportación de parte de él no has sabido de ninguna deportación de parte de Javier tú sabías que la esposa de él no tenía documentos no sabía yo no sabía no sabía aunque la recomendaste claro o sea que la conocía de pasada si no si superficialmente no mucho superficialmente y tú si eres documentada si yo soy documentada y también de muchos de los empleados de él que tú sepas todo el mundo que trabaja con él está documentado todos tienen papeles doctora si porque yo sé que él es una persona recta menos la esposa de él bueno es que no sabemos que ella no tenía seguros sociales ok qué coincidencia todo esto ok tú tienes más testigos yo tengo otro testigo pasemos al próximo testigo de Javier y dile al doctor leal que vaya pasando ahora sí va a ver lo que pasa es cosa de pasado no importa lo que ella dice mi nombre es Elvira Elvira ok y tú cómo conoces a estas personas antes que todo yo quiero decirle que lo que yo le voy a decir en este momento a mí me da mucha pena ten cuidado lo que dice yo me siento muy indignada con lo que yo le voy a decir cállate ok Enrique por favor cállate yo me siento muy indignada lo que yo le voy a decir pero yo conozco a este individuo porque yo fui amante de Enrique durante un año ok entonces yo estoy con mucho miedo doctora porque usted sabe quién deportó a Victoria cállese cállese por favor este desgraciado entre ellos mismos se deportan él mismo entonces yo tengo mucho miedo ¿por qué la hizo? porque para salir de la esposa y quedarse contigo ajá entonces él quería él me lo confesó una noche él quería que yo me quedara con sus tres hijos yo no tengo documentos legales en este país y yo tengo mucho miedo de que él me haga lo mismo que le hizo a su esposa porque si él fue capaz de hacérselo a la propia madre de sus hijos él lo puede hacer conmigo ¿tú de dónde eres? de Nicaragua ah de Nicaragua sí entre ellos mismos se deportan doctora y él quiere echarme a mí la culpa según él me empezó a atacar de cierta forma es que el ser humano es tan porquería algunas veces que por cosas hasta privadas se hacen un daño tan bárbaro mira gente para salir de la mujer y quedarse con la amante deportó a la mujer la madre de sus hijos y viene aquí con la carota a hablar toda esta porquería casi se merecen todas las desgracias que están viviendo qué triste ¿no? sí qué horror y a pesar de todo según así tomo acciones en mi contra doctora y me quiere echar la culpa a mí como si el ser humano fuera desechable oye no no es que tú seas el santo no te ahora no te estés glorificando porque tú no eres ningún santo puede ser que no seas santo doctora pero lo que yo vengo representando es muy distinto a lo que mi hermana llegó a ser en su momento y yo como le digo ya se vio la verdad yo no fui el que la deportó ok yo lo único que quiero es que este señor se aleje de mí y que me dé mis 10 mil dólares doctora se me ocurre creo que usted se presentó antes de él en algún momento determinado el juez Milton Hirsch hay un caso reciente que él decide que usó unas palabras muy sabias el caso se llama la Croy versus Junior y tiene que ver con este tema de la ciudad de santuario y básicamente él considera que este obligar a las agencias gubernamentales locales aplicar las leyes de inmigración federal esa es una violación de la décima enmienda que permite que los estados tengan su autonomía exactamente y entonces que no es constitucional de que se le exija a una entidad estatal o local aplicar o detener a alguien para un propósito federal y migratorio que eso le corresponde al gobierno federal y en la decisión él dice la siguiente él escribe las siguientes palabras Miami no es y nunca ha sido una ciudad santuario sin embargo América es y siempre será un país santuario que bueno la verdad me llamó muchísimo la atención y es una decisión muy sabia dicho sea de paso se ampara mucho en el juez de la corte suprema en paz descansa escalía quien determinó porque él respetaba mucho la diferencia de poderes entre a nivel federal y a nivel estatal y entonces se está ofuscando todo esto y esta confusión a nivel gubernamental está pasando al público y está moviendo escenas como estas como estas yo le voy a decir algo yo comprendo que el tema de migración es algo que tenemos que tocar tenemos que buscar una reforma tenemos que implementar algunas leyes que sean uniformes que sepamos cuáles son para saber a qué acogernos a qué acatarnos qué hacer a mí lo que me molesta de todo esto es el ambiente en que se está haciendo para hacerlo estamos insultando o sea haciéndonos daño por gusto y esa parte es la que yo creo que es totalmente innecesaria y creando toda esta rabia y este odio que al final lo que nos va a traer es daño y más daño te conservo la demanda en su totalidad 10 mil dólares en 30 días y orden de alejamiento no te acerques más llámale a la policía la próxima vez he dicho caso de caso no te acerques más no te acerques más no te acerques más lo que tal dices Gracias.